qué tal amigos amigas sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal a dan fútbol muchísimas gracias por el favor de su atención gracias por compartir por disfrutarlo recuerden suscribirse recuerden activar la campanita para que sepan en qué momento hay un nuevo vídeo pero hoy vamos a hablar acerca de la final de la champions league que ya se llevó a cabo ya saben que el equipo del chelsea salió campeón pero vamos a analizar la final vamos a escudriñar la vamos a ver paso a paso las claves del éxito del equipo de tuchel así que bueno recordando que el manchester city y el chelsea son dos equipos de la premier league por eso es que la final de champions fue inglesa y también recordando que ya se habían enfrentado dos ocasiones anteriores en los últimos tres meses aproximadamente y en esos dos encuentros anteriores bueno pues resulta que el chelsea le ganó también los partidos al manchester city fue la semifinal de la efe a cop en donde chelsea le gana uno por cero al city y posteriormente en jornada de la temporada regular el chelsea le gana dos por uno al city llegaban con este antecedente a la final en donde ya había un argumento se puede decir psicológico en donde el city sabía que el chelsea le había ganado dos veces pero bueno había que jugar la final había que hacerlo importante dentro de la cancha y dos extraordinarios directores técnicos tenían que echar mano de sus mejores conocimientos para poder quedarse con el trofeo con la orejona así que que pasó ya en el partido bueno los primeros 15 20 minutos del encuentro el equipo de chelsea se va con todo al ataque tiene buena posición de balón sin embargo no logra acertar el esférico en la portería de morales y es así como no logran el gol al minuto 39 tiago silva este hombre referente y capitán del chelsea sale lesionado así que no puede seguir entra christensen en su lugar y aquí se podía apreciar o se podía pensar que el equipo del city empezaba a tener un poco de ventaja porque un hombre clave en el en la defensa de tu gel estaba saliendo el hombre que es capitán uno de los líderes de todo el equipo de tu gel bueno pues ya no estaba más en la cancha frente a christensen y esos cinco minutos que pasan es en donde el city al parecer empieza a despertar otra vez se ve más peligroso pero ya al minuto 42 pues resulta que que hay haber anota el gol para el equipo del chelsea le mandan un balón a las espaldas de los defensas del manchester city va con balón controlado cerca de la media luna sale el portero morales trata de contenerlo un poco pero morales sabía muy bien que si lo tocaba o tocaba el balón él iba a salir expulsado y la cosa se iba a poner peor más adelante así que no lo toca es por eso que cae javertz en esta acción hace que caiga el gol y así ya iba ganando el chelsea uno por cero ya se van al descanso en el segundo tiempo kevin de bruyne tiene una fuerte lesión choca con una de las defensas del chelsea esta defensa tiene una máscara de fibra de carbono que hace que el choque sea muy fuerte con de bruyne y es por eso que no puede seguir en el encuentro tiene que salir por lesión así que de bruyne sale al minuto 58 y entonces la cosa ya no se estaba poniendo tan bien para el equipo del manchester city que de por sí no tenía buen funcionamiento no se estaba viendo tan peligroso realmente y bueno al 66 por parte del equipo del chelsea sale ver ver guerner perdón y entra publicic este jugador nacido en los eeuu que jugaba en el borussia de dormund cuando tuja estaba dirigiendo este equipo allá en alemania entonces entra publicic pero empieza el accionar el mover las piezas de ajedrez por parte de los dos técnicos tú gel saca guarner uno de los delanteros que más le ha funcionado y se puede decir bueno pero porque saca a uno de los que pueden ser más peligrosos bueno porque pulisic es igual de peligroso tiene más manejo de balón desde media cancha hacia adelante hablando ofensivamente y entonces se empieza a ver que el equipo del chelsea maneja muy bien el balón cuando lo tiene y cuando no lo tiene sabe contener muy bien al equipo del manchester city al minuto 77 es entonces que pep guardiola dice yo necesito alguna solución a esto porque no le encuentro ni pies ni cabeza y entonces mete algún agüero a ver si le saca las papas del fuego como pasó en otras ocasiones pero resulta que no esta era una final se estaban enfrentando contra el mejor equipo de toda europa hablando a nivel de clubes que es el chelsea y resulta que en los últimos 15 20 minutos se veía el semblante los gestos la mirada de pep guardiola que no sabía qué hacer no sabía qué estaba pasando se le veía el rostro de desencajado confundido no se le veía frustrado no se le veía confundido que no sabía absolutamente qué hacer y por qué pasó esto amigos y amigas bueno pues pasó porque resulta que tú gel hace que sus dos delanteros en lugar de jugar abiertos o jueguen mucho al centro de la cancha esto hace que el equipo del manchester city no pueda salir jugando no puede hacer lo que le encanta pep guardiola el famoso tiki taka que dicen que es el mejor del mundo bueno aquí se ve que no es el mejor del mundo es buen técnico pero la verdad que cuando no tiene jugadores extraordinarios se ve que no puede sacar las papas del fuego en partidos determinantes como esta que es una final entonces tú gel sabe muy bien cómo mover a su equipo lo ha hecho a lo largo de estos meses que ha estado con el chelsea y es así como el manchester city no puede hacer lo único que sabe ser lo que mejor le sale y entonces es ahí donde se acaba la jugada se veía que en los últimos minutos manchester city no sabía qué hacer no podía hacer nada porque tú gel con todos sus hombres se para se paró muy bien tuvo poca posesión de balón pero supo qué hacer cuando tenía el balón en los pies así que de esta forma el equipo del chelsea queda campeón con marcador de 1 por 0 en contra del manchester city pero bueno vámonos a ver los hombres clave de cada uno de los equipos para ver por qué se suscitó esta victoria en a favor del chelsea bueno los hombres clave por parte del manchester city bueno pues pepe guardiola en esta ocasión no fue hombre clave quedó a deber en la defensa walker hizo lo que pudo hacer en muchas ocasiones se fue al ataque sin embargo esto no funcionó gundogan este hombre clave para el equipo del manchester city estuvo jugando en la media pero estuvo muy atrasado no estuvo como él ha funcionado ofensivamente un poquito más cerca del área rival se lo echaron para atrás esto yo creo que fue un error error de pepe guardiola sin embargo bueno así jugó y así perdió verdad de brewing otro hombre clave del city que desafortunadamente tuvo que salir en el encuentro pero este es el cerebrito el motor en media cancha que maneja los hilos de la mejor forma cuando tienen un juego en conjunto por en medio de la cancha que en esta ocasión no fue así bueno y por parte de el chelsea los hombres clave bueno por supuesto que tú gel es un hombre clave extraordinario director técnico que ahora tiene el chelsea y bueno quién más bueno pues casi todos los jugadores del chelsea son hombres claves haber canté silva el portero que podemos decir del portero hubo dos o tres jugadas en el primer tiempo en donde se vio peligroso el manchester city y mendy este jugador este portero hizo las cosas muy bien para que las cosas se apaciguaran y no estuvieran fuera de lugar y que podemos decir de christensen que entra por tiago silva y hace las cosas extraordinarias parece que le fue muy bien a que saliera tiago silva no digo porque te no digo porque te hago fuera mal o no sino que sale tiago silva amigos y amigas pareciera que hubieran metido a dos tiago silva cuando salió tiago silva oa dos christensen o que se hubiera quedado tiago y christensen en la defensa porque lo hizo de forma extraordinaria objetiva como un líder con mucha concentración este tipo de defensas como tiago como christensen como van dyke son esos defensas que de verdad son unos líderes de de verdad son respetados y de verdad son reconocidos por todo el mundo futbolístico objetivo estos son grandes defensas de verdad que si lo digo con todo respeto que merece el señor sergio ramos dicen el mejor y la verdad que no es un defensa mala leche en la final en contra de liverpool bay lesiona a mohammed sala estos defensas estos si deben son defensas de otro nivel de otro calibre el sergio ramos está abajo por esas mala leche esa intención mala leche que ha tenido en no nada más en un partido en muchísimos partidos pero bueno no ensuciamos la labor del chelsea hablando de sergio ramos bueno el equipo de el chelsea lo hace extraordinariamente con todos estos jugadores que ya mencionamos estos fueron los hombres clave tanto el chip del chelsea como del manchester city cuáles son las claves del éxito para que el chelsea haya sido campeón de la champions league bueno pues son varias una de ellas es el director técnico tuchel este hombre que tomó el equipo en enero del 2021 solamente lleva cinco meses con el equipo ya lo hace campeón recordemos que es su segunda final consecutiva de champions league con equipos diferentes la anterior había sido con el parís saint germain la perdió ante el bayern de munich y ahora una nueva final en contra del manchester city de pep guardiola así que lo hace muy bien tú gel otra de las claves del éxito del equipo del chelsea bueno es son sus hombres clave tiago el cante verner mendy es una columna vertebral muy bien cimentada muy bien hecha y otra clave del éxito de este equipo es que es un equipo por completo es una fue una función de todo el equipo delantera media defensa y portero que lo hacen de forma extraordinaria que cuando sale un jugador entra otra que la sea igualmente bien concentrado objetivo como pasó en esta final cuando sale tiago y entra christensen esas son las claves del éxito que tiene tú gel que lo hace muy bien que sabe cómo jugar y otra clave del éxito de este equipo de los blues bueno pues es que tiene más hombres que nombres aunque son jugadores muy importantes y de mucho talento pues no tiene figuras super rim bombantes en el equipo son jugadores que son reconocidos por el entorno en donde están probablemente no sean las mayores figuras del mundo pero de verdad que son muy efectivos dentro de la cancha canté que últimamente está cobrando mucha fama en todos los medios por toda la historia que tiene alrededor de venir de la pobreza extrema y demás y ahora ser un gran jugador de fútbol pulisic que es un jugador de los eeuu que difícilmente se puede saber que uno nacido en este país pueda tener un talento futbolístico como para jugar en europa werner que es un alemán que estaba en la bundesliga que lo conoce muy bien tú gel y entonces lo trae al chelsea tiago silva que la temporada pasada estaba con el equipo del parís saint germain en donde perdieron la final de champions anterior ahora llega aquí lo hace con tu gel y ganan esta champions league son muchas cosas que el chelsea tiene dentro y que hace muy bien tu gel la verdad es que es extraordinario y bueno los datos anecdóticos de esto es que parece que el parís saint germain no tiene una visión tan extensa o no tiene la paciencia adecuada porque resulta que dejan ir a tiago silva la lo dejan ir llega al chelsea es campeón de champions league dejan ir a tu gel el director técnico lo despiden lo echan es campeón con el chelsea así que este tipo de situaciones bueno pareciera que estos directivos del parís saint germain deberían de tener un poquito más de paciencia no es así porque tu gel demuestra que es un extraordinario director técnico llegando a dos finales consecutivas con equipos diferentes y bueno es el tercer técnico alemán de forma consecutiva que gana la champions league el anterior había sido link con el bayern de munich y el anterior había sido jürgen club con el liverpool así que ustedes podrán pensar que hay un estilo muy definido por parte de los alemanes para poder jugar y ganar estos partidos estos torneos tan importantes la verdad que es que no es así porque tanto jürgen club como tu gel como flink los tres tienen estilos totalmente diferentes de juego no son nada parecidos y esto nos da a saber que las formas de los alemanes siendo muy concentrados muy objetivos y trabajando duro 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 siempre les da resultados y aquí está el resultado felicidades a todo el equipo a todos los aficionados alrededor del mundo de los blues porque el chelsea con muchos honores gana la champions league se lleva a la orejona a casa y bueno manchester city era la primer final que jugaba de champions league y no la pudo ganar así que bueno será en otra ocasión ya veremos la próxima temporada si es que manchester city llega a la final vamos a ver qué sucede pero seguramente veremos a chelsea veremos a tu gel dirigiendo este equipo llegando hasta lo más alto de la champions league ya veremos los demás equipos cómo se preparan bueno amigos hasta aquí el vídeo con la final y el campeón el chelsea de la champions league muchísimas gracias por el favor de su atención recuerden suscribirse activen la campanita para que sepan en qué momento hay un nuevo vídeo yo les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos en el próximo hasta luego y